¡Oh, vaya! ¡Qué pasada! No tengo que decir de lo que es capaz. Energía eléctrica ilimitada. Suficiente para un ejército. Y mientras siga bajo control de Blinx, este sector está bien asegurado. Apodérese de él, Sarge. Acabe con este sitio. Estoy en ello. ¡No te lo pongo! ¡Rolando! ¡Listo para construir! ¡No te lo pongo! ¡No te lo pongo! ¡Rolando! ¡Eh, eh! ¡Encamboteo! ¡Un buen igual! ¡Despegarlo! ¡Listo para construir! ¡No te lo pongo! ¡Encambínalo! ¡Espiño! ¡Nada! ¡Rolando! ¡Nada! ¡No te lo pongo! ¡No te lo pongo! ¡Neo! ¡Ya! ¡Bien! ¡No te lo pongo! ¡Lo pongo! ¡No te lo pongo! Plástico bajo. ¡Ruardo! ¿Necesitas solo? Plástico bajo. ¡Márcalo! Tranquilo. Solo se te ha rivisto. ¡Ten cuidado! ¿Qué pasa si está acá? ¿Sin tú? ¿No tienes? ¿Aquí te parece? ¿Sin tú? ¿Necesitas solo? ¡No tienes! ¡Márcalo! Tranquilo. ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Todo! Hay problemas. ¡Más allá! ¡Lástica! 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 ¡Márcalo! ¡Jaro! ¡Tenico visto! ¡Lobos viven! ¡Más inmediato! ¡Márcate! ¡Charos! ¡Riguizo! ¡Los de dos! ¡Los de dos! ¡Aquí de dos! ¡Despací! ¡Ya voy! ¡Hay ganas! ¡Más inmediato! ¡Despací! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Carga tío! ¡No por supuesto! ¡Que me deja! ¡Seguro! ¡Que me deja! ¡Seguro! 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 ¡Ahora hay que ser! ¡Ahora hay que ser! ¡Seguro! ¡Si señor! ¡No пять de magras! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!